Bitcoin se encuentra en una situación bajista actualmente, pero existe la posibilidad de que hayan algunos catalizadores alcistas que permitan que Bitcoin se dirija hacia el alza junto con las cuestiones que te voy a estar comentando en la jornada de hoy para el inicio de la semana del 2 de septiembre del año 2024. Te doy la completa bienvenida, mi nombre es Rubén y en esta ocasión te voy a estar introduciendo todo lo que es la proyección diaria y semanal de lo que es Bitcoin. Así que vamos directamente a hablar sobre las posibilidades que podría llegar a tener Bitcoin en este caso para remontar hacia arriba o cuáles son las otras posibilidades que podrían llevar a Bitcoin a un escenario bajista. Entonces en este video justamente vas a ver que puede pasar algo el 4 de septiembre y ahora voy a hacer un poco de énfasis ahí, pero puede pasar algo el 4 de septiembre con una salida de información clave sobre la disponibilidad laboral en Estados Unidos y cómo eso podría afectar el precio de Bitcoin justamente. Y cómo sería esto? Bueno, vamos directamente hacia nuestro calendario en forexfactory.com y vamos a ver que el 4 de septiembre a las 11 de la mañana para el horario de la República Argentina, lo que sería justamente una hora antes en la ciudad de Nueva York. Vamos a ver que tenemos el de Jobs Opening, que bueno, justamente lo que tenemos aquí es una información fundamental, ya que el Jobs Opening es básicamente un informe mensual que es publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos y forma parte del programa de encuesta llamado Jobs Opening y este informe justamente proporciona datos sobre el número de puestos de trabajo disponibles en la economía estadounidense. Esto es algo que lo tengo que dar e introducir para el que no sabe justamente, pero los datos incluyen información sobre la cantidad de empleos disponibles y la tasa de contratación junto con la tasa de despidos y otras estadísticas relacionadas con el movimiento laboral en los Estados Unidos de Norteamérica. Ok, entonces, cómo sería el impacto en el mercado en este caso? Bueno, las noticias sobre el indicador de Jobs Opening, como estamos viendo aquí, tienen un impacto significativo en los mercados financieros y en la economía por varias razones. La primera es que es el indicador de la salud del mercado laboral, justamente. Y esto es importante porque ahora se van a dar cuenta. Un alto número de vacantes puede indicar una economía fuerte donde justamente las empresas están creciendo y están buscando contratar personal. Sin embargo, si las vacantes son altas y la contratación no aumenta al mismo ritmo, al mismo ratio y se ve una desproporción ahí, claramente se puede llegar a sugerir un desajuste en el mercado laboral y podría justamente favorecer al pensamiento de que la economía estadounidense entonces no está yendo por el lado en el que tendría que estar yendo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que es interesante porque esto también afecta a la política monetaria, o sea, en la Reserva Federal de los Estados Unidos se monitorea desde cerca el mercado laboral al tomar decisiones en cuanto a la política monetaria. Todo lo que es subidas de tasas de interés y las bajadas de tasas de interés que son los que favorecen al aumento de precio en Bitcoin justamente y en el resto de los mercados financieros. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que esto, junto con otros factores que ya los vamos a ir discutiendo a lo largo de esta semana, pero esto es como lo más grosso, lo más interesante que ustedes tienen que saber, van a ver que justamente en este caso nosotros tenemos una previa de 8.18 millones que se prevén justamente de aperturas de trabajo, de puestos de trabajo, contra un anticipo, digamos, para el actual que sería de 8 millones en seco, 8 millones a secas. Entonces, si el actual se corresponde con lo que se estuvo previsto, ya se está como que implicando en la predicción del precio, ya se está implicando justamente las noticias que van a verse a futuro dentro de dos días. Esto es algo importante porque en el caso de que sea menor, vamos a ver entonces que tenemos una fortaleza porque hay gente que está conservando sus puestos de trabajo entonces en la economía estadounidense. Y si justamente vemos que hay más aperturas en el mercado laboral, entonces tenemos que ver que justamente tiene que contrarrestarse con demanda también al mismo tiempo porque si no van a ser despidos en secos. Y justamente estuvimos teniendo en las jornadas anteriores la información sobre las aperturas, perdón, los despidos, el índice de despidos de Estados Unidos, que justamente corresponde a lo que sería un desajuste o una desventaja, si se quiere, para lo que es el mercado laboral de Estados Unidos. Así que esto como para poder empezar a entrar en ambiente, pero también tenemos otra noticia importantísima que la estoy buscando aquí porque tengo un resumen muy bien fabricado para la jornada de hoy. Y es que la siguiente noticia habla sobre cómo es posible que los líderes planean justamente juntar algo de 100 mil dólares. No se sabe si son 100 mil dólares porque aquí dentro de lo que sería este recorte periodístico dice 100 mil dólares pero creo que son un poco más para que Kamala Harris, recordemos que ella es la candidata a presidente para los Estados Unidos de Norteamérica, que le está sacando un 3.2% arriba en las encuestas nacionales contra Donald Trump. Y recordemos que también Donald Trump, junto con Don Trump Jr., lo que sería su hijo, se están involucrando dentro de las políticas a nivel monetario para el ámbito de las criptomonedas como para poder favorecer y para poder meter a todo el público geek, todo el público que justamente está a favor de lo que es el ámbito de las criptomonedas, tengan un poquitito más de empatía, digamos, con lo que sería Donald Trump y tengan muchísima más afección, que tengan mucho más afecto para con Donald Trump en lugar de Kamala Harris. O sea que ya vemos que están teniendo una pelea bastante pesada en ese sentido porque justamente aquí Kamala Harris, que va para el lado de lo que sería Joe Biden, tiene una contracara bastante importante que quiere llegar a meterse dentro de la cabeza de los republicanos y dentro de las cabezas de las personas que aún no saben exactamente qué elegir como candidato. Por eso es que las encuestas nacionales se ven cada vez más peleadas y por eso es que intentan robar de un partido o del otro justamente con estas estrategias para poder agarrar la mayor cantidad de votantes posible. Esto es algo que es bastante popular, es algo completamente lógico en un escenario sociopolítico. Y nos damos cuenta que en este caso se están empezando a levantar las manos para el lado de Joe Biden y de Kamala Harris, en este caso que prácticamente es el mismo equipo, lo que podría llegar a habilitar que en cuanto al terreno de las criptomonedas, política de criptomonedas, se estén justamente recaudando estos 100.000 dólares en favor de esta candidata, ¿no? Justamente. Así que lo que tenemos que hablar un poquitito de aquí es lo siguiente. Y a ver, el objetivo es básicamente influir en la postura que tiene Kamala Harris sobre las criptomonedas si es que gana las elecciones. Como ya les estuve comentando, esta estrategia como para poder robar votos del otro partido político, básicamente haciendo énfasis en un tema que justamente es prácticamente un campo gris. Por lo general, esto en el ámbito de las criptomonedas, como también en el ámbito normal de la vida, es bastante popular. Porque es simplemente agarrar un lugar que no tiene ninguna connotación política, capturarlo y ya sabes que tenés adeptos a ese punto, digamos, de la vida que está en gris. Entonces, como ya vas a tener adeptos, inevitablemente pensás que estos adeptos se pueden volver votantes, aunque estén en una zona gris. Están buscando justamente disputar en zonas grises, en zonas de guerra no directa, justamente para poder capturar votantes. Así que haciendo este paréntesis a un lado, lo que tenemos justamente es que la iniciativa liderada por la Blockchain Foundation busca abrir un diálogo sobre cómo una posible administración de Kamala Harris podría beneficiar al sector cripto en general, especialmente en términos de acceso al capital. Harris ha mostrado cierto interés en las criptomonedas, pero su postura sigue siendo relativamente reservada. Y si me dejan dar mi opinión, esto en realidad es un juego político, justamente que nada tiene que ver con hacerle un bien al mercado de las criptomonedas. Simplemente es una especie como de veo qué pasa si me meto en el ámbito de las criptomonedas. Vamos a hablar de forma coloquial, vamos a hablar de la forma de la que va. La forma que va, que es justamente yo como ser humano te comento que básicamente no vamos a ver nada bueno de esto. Esto es simplemente una especie como de chicha, es un chicherío alrededor de lo que es todo lo que son las criptos, Bitcoin en general. Simplemente como para tomar esto como un terreno gris y ver si puedo implementar alguna que otra política que pueda llegar a favorecer en lo más mínimo para poder hacer que mi imagen se vea superada cada día más. Nada más, lo mismo con Donald Trump, lo mismo con Joe Biden, prácticamente lo mismo. Así que como para cerrar esto voy a hacer un pequeño análisis del mercado de las criptomonedas, que es importantísimo esto. Un análisis en general haciendo énfasis en Bitcoin, porque particularmente en esta gráfica de 4 horas tenemos datos muy interesantes si los acompañamos con la gráfica diaria y con la gráfica de 1 hora. Estas 3 gráficas, estos 3 distintos marcos de tiempo, y vamos a empezar con la gráfica diaria, pueden llegar a ser muy importantes para definir lo que va a pasar en las siguientes jornadas. Es muy interesante y les voy a pedir que por favor me presten mucha atención, porque este análisis lo vamos a acompañar con el heatmap de liquidación. Primero vamos a ver el heatmap de liquidación y les voy a pedir que por favor presten muchísima atención, porque aquí es en donde pasan las cosas importantes. Fíjense que interesante, nosotros tenemos que en el valor, y recuerden que aquí yo estoy tomando el valor de un mes, o sea no es que cada vela va a ser un mes, sino que aquí tenemos un rango de un mes justamente representado en el gráfico de 1 hora. Esto es el estándar que tira la página coinank.com, que si quieren la pueden ir a revisar. Fíjense que aquí en la barra izquierda nosotros tenemos hasta 1.16 billones, que es la parte máxima del movimiento, y a medida que se va graduando hacia abajo el color y se va volviendo cada vez más oscuro, se va acercando, va tendiendo cada vez más al cero. En este caso vamos a tomar como valor máximo 1.16 billones, que es el que podemos ver representado aquí, porque es el que se corresponde con este color que vemos aquí. Fíjense que interesante, porque luego de perforar este mínimo, y vamos a ir hacia la gráfica de 1 hora, ya sé que les dije que íbamos a empezar con el diario, pero es importante. Fíjense que si yo hago un poco de zoom, presten atención a la parte izquierda, fíjense que si yo me voy a liquidation heatmap, es exactamente el mismo mínimo que les estoy marcando aquí. Fíjense como a medida que va quebrando cada vez más los mínimos, vemos como la liquidez por parte de las personas que se querían ir hacia abajo, justamente es la que provee, es la liquidez de salida para aquellos que quieren entrar en posiciones largas. Y fíjense que debajo de este valor nos encontramos con un billón de dólares liquidados. Esto es algo importante, porque aquí en este caso podría llegar a configurarse como lo que es la continuación alcista del precio. En este caso, sí tomamos en cuenta que en este punto vemos que las órdenes de ejecución alcista son la liquidez que se está tomando en contraparte con la liquidez de salida, que es la liquidez de aquellos que querían entrar en corto que han sido rebotados del mercado directamente. Así que esto es importante, porque si ahora nos vamos hacia la gráfica de 1 hora normal sin el heatmap, nos damos cuenta que este punto mínimo es aquel que viene en donde viene a tomarse la liquidez y se produce el giro importante en la estructura de mercado. Y aquí si nosotros hacemos un pequeño zoom, nos damos cuenta que aquí, si logramos quebrar por lo menos este sector de aquí hacia arriba y ya logramos quebrar por lo menos como segundo estadio de compra este valor en 59.900, nos vamos a estar yendo hacia arriba. Y en este caso, a partir de aquí, yo considero que podríamos llegar a irnos hacia arriba solamente si logramos quebrar este máximo y nos aproximamos por lo menos al segundo máximo que les acabo de comentar. Si no, esto lamentablemente va a tender a irse hacia abajo si ese caso no ocurre. Volviendo hacia la gráfica diaria como para terminar de complementar este análisis y ya dejarlos tranquilos, por lo menos para el día lunes, nos damos cuenta que si nos remontamos hacia el 5 de agosto, lunes 5 de agosto del año 2024, vamos a ver que tenemos un giro hacia abajo, tenemos una toma de liquidez en este punto, nos vamos directamente hacia arriba como un cohete y nos damos cuenta que el precio vuelve a rebotar en este order block, aquí, en este order block rojo que estamos viendo aquí, que es el movimiento previo al movimiento fuerte de giro de estructura definitivo, viene a rebotar hacia abajo para hacer una continuación hacia arriba. Esto es importante porque cuando realiza la continuación, se encuentra de vuelta con el order block que le propone la baja importante, o sea, fíjense que ya es un movimiento que viene medido, es un movimiento que ya tiene justificación este movimiento y fíjense que en este preciso instante se va hacia la baja y el único punto en donde podría llegar a sostenerse y donde yo considero que todavía sigue siendo alcista es en este valor, en esta línea punteada que es la planteada por el order block que tuvo solamente un rebote el jueves 15 de agosto. Entonces, ¿tenemos condiciones alcistas? Sí, porque se ha tomado una liquidez por debajo de este punto, pero yo esperaría que por lo menos rebote aquí en el valor 56.000, perdón, en el valor 56 puntual, que rebote allí para irse hacia arriba y como máximo yo esperaría un quiebre por debajo de los 56.000 como absorción de liquidez, que haga este movimiento hacia abajo como una mecha y que inmediatamente se vaya hacia arriba. Esos tres escenarios son los que yo veo factibles y cómo se verían justificados. El primero es que en la gráfica diaria por lo menos veamos que tenemos esta absorción de liquidez en el heatmap que ya les acabo de comentar anteriormente, que en este valor es en donde justamente se tomó una liquidez importantísima en el mercado y que veamos estos dos valores quebrados. Si los vemos quebrados, Bitcoin va a continuar hacia arriba, por lo menos desde mi perspectiva, porque eso significa que el heatmap se ve confirmado, la liquidez que se tomó en ese punto es válida y el precio va a continuar hacia arriba. Ahora, si nos vamos hacia la gráfica diaria, lo que podría llegar a pasar entonces es lo siguiente. Vamos a ver que en este caso no se va a ir hacia arriba porque no se confirmó en la gráfica horaria, entonces lo que va a terminar sucediendo es que se va a ir hacia abajo y va a rebotar en el order block y ahí sí va a irse hacia arriba. Si eso no ocurre, entonces lo que me esperaría es que se vaya por debajo del sector para que luego se vaya hacia arriba y se vaya por debajo tomando liquidez como lo hizo anteriormente. Entonces, por lo menos desde la perspectiva más de corto plazo, yo me esperaría que en la gráfica horaria quebremos hacia arriba y que nos vayamos directamente a recuperar el siguiente valor que es de 61.000. Ahora, si eso no ocurre, ya de vuelta les digo, esperaría que vaya hacia abajo, que tome la liquidez y que se vaya hacia arriba. Esos dos casos son como los que más tengo confirmados, por lo menos en mi cabeza, pero por lo menos a día de hoy tenemos un Bitcoin que está completamente alcista y esos son los catalizadores que vamos a poder estar viendo durante el resto de esta semana. Nos vemos mañana en la siguiente entrega para el canal. Espero que les haya gustado, regálenme un me gusta y suscríbanse fuertemente para estar atentos al contenido del canal. Nos vemos pronto, estimados espectadores. Hasta luego.